Hola queridos amigos, bienvenidos al canal. Suscríbete y comparte este video. Valesca Morales de Mel San Marcos comparte un lindo video con Isabela y le dedica las siguientes hermosas palabras. Ella es la consentida de toda la familia. Bella, el regalo más lindo del mundo entero. Trae tanta alegría, amor, dulzura. Su sonrisa hace a cualquiera derretirse. Te amo con todo mi corazón. Bella, siempre te voy a cuidar. Desde ahora estoy orgullosa de todo lo que Dios va a hacer contigo. Te voy a consentir mucho. Y es que la tierna risa de esta bebé nos llena el corazón de alegría. lo quiero si nos muere en contacto y no me las la tus tra ellos no! Estayi arroncada de alegría. Estayi arroncada de alegría y no me lo enseñe. Estayi arroncada de alegría, aparte y todo está acimmable. Sí, están de alegría y con la gloria de alegría. ¿Y es un examen de alegría, exacto en él? Ya no! Bye 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 bye, bye bye, bye bye. Put it on me, put it on me, put it on me.